Soy responsable de mis sacos, todo lo que he vivido Tengo un ángel que me cuida y un demonio en mi oído No confío en mi sombra, ni mujeres enemigos Ahora hasta los niños son bandidos, jalan el gatillo Que la galleta picante no sea un maleante Que me apodan de problema, gilazo que chucha fue Que está buscando la guerra feca, dime como es Que no me ando con rodeos en la cara, face to face No me reten, soy valiente, no tengo miedo a la muerte Solo dejar al ovillo en este mundo de serpientes Mis pacientes de la mente, soy un loco muy demente Mírame tranquilo ahora, mi talento es reluciente Sigo tirando, metiendo mi flow, ahora lo apago, lo dejo a vagón Sigo lo mío, mi neto, me cuido, despido, enemigo, tracción y amor Y cada problema tiene solución, me caigo, me paro, me siento mejor De los errores aprende, recuerda que solo estamos de paso, cabrón No me importa lo que usted que de mí diga He venido para darles de mi doctrina Un saludo pa' mis vagos, pa' todas las clicas Yo nunca he cambiado, sigo en la rutina Hablo claro, soy de barrio, ya mi nombre legendario Soy soltero, pero siempre con las babies a mi lado Me ha tirado, difamado, como lo casi tarado Que toda su envidia es el reflejo, lo que yo he logrado Sigo tirando, metiendo mi flow, ahora lo apago, lo dejo a vagón Sigo lo mío, mi neto, me cuido, despido, enemigo, tracción y amor Cada problema tiene solución, me caigo, me paro, me siento mejor De los errores aprende, recuerda que solo estamos de paso, cabrón Mi cordura no es absurda, un gitano es la lectura Hasta la santa, si la diabla yo la pongo en carrechura Mi comuna se la suda, tu envidia y sepultura El juda jura, que jamás se mete cómica lectura Y no estaba muerto, sino de parranda Que la calle está picante, no sea un maleante Que me apodan de problemas, gilas o que chucha fue Que está buscando la guerra, feca, dime cómo es Que no me ando con rodeos en la cara, fey tu fey No me reten, soy valiente, no tengo miedo a la muerte Solo dejará lo mío en este mundo de serpiente Mi paciente de la mente, soy un loco muy demente Mírame tranquilo ahora, mi talento es reluciente Con mi gran esta en el área No sea maleante, pe The White Wolf in the house